Bueno, pues ahora sí ya acabamos. Se pasó muy rápido el tiempo. ¡Pero espero que les haya gustado tanto como a mí! ¡Adiós! ¡Y colorín colorado! ¡Se ha acabado! ¡Me entiendo todavía! ¡Se ha acabado! ¿Entonces le puedo dar una casa a Disney para que vive con Don Cuco? Sí, claro. ¿Y podemos pecar en el dólar? ¿Qué? ¿Qué pasó, campeón? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero me cortan! Estamos en problemas, Margarita. Tenemos que estar prevenidos. ¿Y de plano? ¿Seguro? Sí. Escuchen esto. El indio Jerónimo fue el último guerrero a Poche. A Poche. A Poche. A Poche. Ella fue la que me amarró la silla. Eso es mentira. Y tú lo sabes. Esto se trata de volverla a repetir porque me equivoqué. ¡Granuja! ¡Vuelve acá! ¡Ay, señorita Lucrecia! ¡Dejen la pared, si no se va a caer! No estoy jugando. No estoy jugando. Estoy siguiendo al niño del rancho del lado que se metió. Lo encontré en la oficina. En la oficina, no. En la oficina de Ana. ¡Bruno! ¡Ay! 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 Sí, señorita Ana. Blam! Ya me estoy hartando de esta boquita, Romina. ¿Quieres que mande llamar a tu mamá? Se me cayeron los lentes Miren nada más Me acaban de llegar fresquesitos de Cuba Muchas gracias Entonces todo salió perfecto ¿Verdad? Sí, la denuncia fue Ay, qué estúpido No pudo salir la pachina Lo más que traté, ¿no? ¿Quieres saber que se aturó? ¿Listo? Listo Ay, excelente Bueno, eso es todo Muchas gracias Permítanme un minuto Aquí tiene En lo que queramos Sí, señor Malena, acompaña al señor a la puerta Sí, por aquí Gracias Oigan, ¿no lo abrió? Y me pagué Todo te sale mal Hasta eso me salió Oye, papá Sigo órdenes igual que tú Y tú sabes qué pasa Cuando no obedeces a Músula ¿Qué? Si le dice que se aviente De zotea de la cabeza Si le dice que se aviente De zotea de la cabeza De cabeza a la zotea No Nunca De zotea de cabeza De zotea de cabeza Y luego el labirtono Hubiera sido mejor Que hubiéramos dejado A la niña en el coche ¿Ya ves? Si explotó el auto Bueno, y dale con lo mismo ¿Eh? ¿Qué tal? Si después de la explosión Le encuentro a la policía Como la encontramos nosotros ¿Eh? Y entonces adiós, Serena Mira, no lo creo, por Dios No No lo creo, ¿eh? Además, nosotros íbamos siguiendo El lado Ay, qué bueno, man Es porque No me atrabé ¿Por qué no puedes ir a dormir A tu casa? Como la gente normal ¿Qué quiero buscar allá? Ay, tenía cosas pendientes Pasa, por favor, pasa Oye, ahí Este Si hubiera traído algo Te lo doy Para que le falte una foto, ¿verdad? Era mi hija Estoy seguro que era mi hija Exacto Tráimela No regreses sin la foto La dejé en el cable Vuelvo enseguida A ver, me dan, por favor, la dirección Algo, me olvidé Perdón Chispiajo Ya se me acabaron los avionjitos, Jonás Avionjitos ¿Cómo puede caber en tu cuerpo Un corazón tan grande Un corazón tan grande ¿Cómo puedes traer dentro de ti Un torbellino de amor? ¿Cómo puede una chispa provocar Todo un incendio? Un bello ángel que te enfrentas Con la fuerza de un volcán María Belén María Belén Fuiste elegida para hacer el pie María Belén Aguerrido, pequeña, gigante Si tropiezo, me levanto Y te enfrentas como un huracán María Belén María Belén María Belén Fuiste elegida para hacer el pie María Belén Con mi alma gemela en mi cofre Con Jonás y con mi estrella Al final del arco iris Tu tesoro encontrarás Televisa niños presentó Televisa lanza al mercado Su nueva línea de productos De entretenimiento Televisa video Ofreciéndote una gran variedad De títulos en formato VHS y DVD Para que formes tu colección personal Y puedas disfrutar de ella Cuando quieras en tu hogar Televisa video Lo mejor de la tele Solo para ti